¡Hola, hola, hola con todos! Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo unas manualidades, vamos a estar utilizando, voy a darles unas ideas, vamos a estar utilizando estos jarritos de aquí, que son unos botecitos en donde se almacenan la comida, pues bueno, se los utiliza para muchas cosas. Entonces estos los estuve obteniendo en la tienda de Hobby Lobby, estaban en $2.50 y tenían el 50% de descuento adicional. Estaban súper buenos, si ustedes no han ido pues por esa tienda pueden encontrar muchas cosas muy bonitas ahí para decorar. Bueno, también estuve comprando esta cajita de aquí. Esta la compré porque estuvo súper económica, costaba $2, $4, $5, $4.99, pero como tenía el 50% de descuento, la conseguí en $2.50. Pueden ustedes hacer su propia cajita o también pueden utilizar, no sé, alguna cajita de zapatos, alguna cosa para poder tener pues una base que es lo que vamos a necesitar. También compré lo que viene siendo estas bolitas rojas, estas cherries, berries, que también las compré en la tienda de Hobby Lobby por el precio de $1.00. Y también estas florecitas de aquí o estas hojas de aquí, que pues es la tendencia que quiero dar aquí alrededor de la casa. Entonces, pues, estas también las compré en la tienda de Hobby Lobby. Este de aquí, este adornito que ustedes ven aquí, lo compré en la tienda de Dollar Tree. Y voy a estar utilizando, voy a hacer varias diferentes opciones para que pues ustedes puedan observar o elijan la que más les guste con estas manualidades. Estos de aquí, estas pepitas de aquí o bolitas cristales, me llegaron en unas bolsas que, como se saben, yo tengo mi canal de cupones. Entonces, en mi canal de cupones gratis estuvimos obteniendo unas cajas de Michaels por $5.00. Esas cajas son unas cajas sorpresas. Entonces, en esas cajas me vinieron estas pepitas de aquí, así que bueno, bueno, las vamos a estar utilizando para hacer estos botecitos más lindos. Y también voy a estar utilizando esta bolsita de aquí, que es una bolsita de piñitas con nueces. Esto también la compré en la tienda de Hobby Lobby con el 50% de descuento, súper linda también. Y bueno, vamos a comenzar. Oh, antes de que se me olvide también, este, compré estas de aquí en la tienda de Dollar Tree, ¿ok? Entonces, tenemos aquí nuestras herramientas y vamos a comenzar. La primera idea que les quiero dar para que, pues, ustedes puedan hacer esta idea, estas manualidades, es comenzando con los jarritos. Estos jarritos, este va a ser el protagonista de estas manualidades. Entonces, tienen esta tapadera, esta la vamos a retirar y del segundo también. Si ustedes quieren hacer, pueden hacer uno más grande, donde alcancen 5, 4, 3. Yo voy a hacer solamente en estos que tienen 2, ¿ok? Voy a estar poniendo estas perlitas de aquí o estas cositas cristalinas de aquí. Y estas, y les voy a, les vamos a poner con todas esas florecitas. Estas son de otoño, estas son de otoño, pero no importa. Aquí la cuestión es que vamos a estar reutilizando todo lo que nosotros podamos utilizar, reutilizar y todo, ¿ok? Bueno, ahí están. Estas de aquí nos van a servir para que la decoración que nosotros estemos poniendo se quede firme, firme, firme. Voy a estar utilizando las flores estas de Dollar Tree. Estas de aquí son como un poquito más difíciles de doblar el tallo, pero si ustedes las quieren dejar, está perfecto. Si ustedes quieren cortar ese tallo, también está perfecto, ¿ok? Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sacar esta etiqueta. Está más o menos para que queden las florecitas o estas piñitas de aquí en esta forma, ¿ok? Como les digo, si ustedes las quieren doblar bien, si es que ustedes las quieren poner, dependiendo de qué tan grande sea su jarrosito, porque pues miren, si las dejamos así, como que no se ven tan bien, entonces yo las voy a doblar. Si ustedes las quieren cortar, también está perfecto. Ahí está. Esta de aquí me vino con este diseño rojo. Como ustedes pueden ver, se ve diferente. Se ve como que el rojo le da un poquito más de resalta. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a estar utilizando estas cherries también que compré en la tienda de Dollar Tree. Y las voy a estar poniendo aquí alrededor, ¿ok? Tengo unas cuantas que me sobraron de la manualidad anterior que estuvimos haciendo. Entonces, igual, si ustedes quieren, pueden también como doblarlas un poquitín para que queden, como para que se mezclen con las piñitas y queden más bonito, ¿verdad? Ahora, una vez que ya tengan la forma que quieren en su molde o en su tarrito, vamos a ponerlas en nuestra base, que es lo que vamos a querer utilizar. Vamos a ver si es que ahí se ven. Vamos a acomodarlas así súper bonito. Miren, es algo realmente súper fácil y sencillo en este tipo de diseños con los colores, pues, más navideños. Esto es algo muy fácil. No sé cómo vayan ustedes a decorar su casita, pero miren, ahí está. Esta es la base la que nos va a ayudar muchísimo con esta manualidad. A mí se me hace que se ve súper bonito. Son como los tonos más comunes en Navidad. Esta sería la opción número uno. Ok, en la opción número dos, lo que vamos a estar haciendo es que obviamente vamos a retirar. Esta es una opción muy, muy, muy diferente. Tal vez probablemente sea mi opción favorita o mi diseño favorito el que les voy a estar compartiendo en este momento. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a quitar toda la piedrería porque necesitamos trabajar con los tarritos primero, ¿ok? Lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar pegamento. Voy a estar utilizando una brocha porque es más fácil con una brocha esparcir el pegamento. Y voy a estar utilizando estas, estas, este tipo como de nieve. Es como una tipo escarchita, pero bien gruesa. Entonces esa es la que voy a estar utilizando. Lo que voy a hacer es que voy a cubrir todo el tarro con pegamento, ¿ok? Ok, mis chicas. Una vez que ya tenemos nuestros recipientes o frastitos cubiertos, lo que vamos a hacer es que nuestra base está lista por aquí. Y bueno, en esta ocasión ya no voy a estar utilizando estos de aquí porque el color o el contraste que le quiero dar a este acabado es diferente al anterior. Entonces vamos a estar utilizando estas piñitas de aquí. Las voy a poner dentro de los frascos para que me ayuden a sostener las flores o las decoraciones que voy a estar poniendo encima. Y pues si es que ustedes lo ven, como por dentro se van a poder apreciar las piñitas. Como les digo, pues eso ya depende de ustedes si quieren poner otra clase de decoración por dentro o simplemente no poner nada, no importa. Yo lo hago porque así las flores se sostienen, o sea, se quedan como en el sitio al que yo los quiero dejar. Ahora, estas bolsitas están bien prácticas. Lo que me hubiese gustado era que estas piñitas tengan como este olorcito navideño, pero pues no importa. Compré dos bolsitas de estas, así que bueno, las voy a estar poniendo como por aquí y por aquí. Y listo, ahora vamos a estar utilizando nuestras cherries y nuestras florecitas de estas nuestras hojas. Entonces vamos a estarlas poniendo, les digo que eso es lo que nos ayuden, miren, para que no estén como así de ladito. Entonces ponemos una por aquí y ponemos otra por acá tratando de que... Recuerdan que estas piñitas utilizamos en la corona que hicimos en el video pasado, pues las estamos volviendo a utilizar. Ahí están las cherries. Para no cortar el tallo, lo único que yo voy a hacer es que voy a doblar. Voy a ver más o menos a qué altura quiero que se vean. Si es que se ven muy bajitas, pues a cambio el... como doblé la cherry, pero si se ven bien, ahí las dejo, miren. Se ve perfecto, se ve perfecto, perfecto. Y las vamos como a hacer tipo como una enredadera con la hojita esta para asemejar que la cherry sale de la hojita, ¿verdad? Miren, entonces lo que vamos a hacer es que estas como tienen, como tienen metal o están como, como les digo, se pueden moldear. Entonces tienen su metalito por ahí, entonces pues miren, vamos a colocar ahí. Y esta para que no queden como sueltas, las podemos enrollar, las podemos acomodar, moldear como a nosotros nos guste. Si a ustedes les gusta dejarla así, pues la pueden dejar así. ¿Ven? Se ven preciosas. Y ahora nuestra cajita, lo que vamos a hacer es que vamos a poner un botecito adentro y vamos a poner el otro botecito aquí adentro. Me encantan, se ven súper divinas. Las pueden dejar así tal como ya las estoy mostrando, las pueden dejar así, no hay ningún problema. Pero si ustedes quieren ponerle un toquecito extra, pueden ponerle, no sé, unas letras, pueden ponerle un dibujito de un reno, de un papá noel o un listón. Yo voy a estar utilizando este de aquí, que les digo que lo compré en la tienda de Dollar Tree. De verdad hay un montón de cosas hermosísimas. Si ustedes no han ido a la tienda, pues deseen una vueltecita, miren. Lo vamos a estar colocando aquí, ¿ok? Lo vamos a estar colocando aquí. Déjenme encendemos la, nuestra amiga, la silicona para hacer. Chicas, vamos a pegar nuestra, a nuestras letras por aquí. Estas tienen este listón, que lo voy a sacar, lo voy a cortar para que no se vea mal. Voy a cortar este listón de aquí. Porque si lo dejo, siento que se ve como raro. Entonces, miren, ahí la pegamos súper bien. Hay que presionarlo un poquito más. Yo vi en la tienda de Dollar Tree que vendían unas letras que se las podía pintar. O sea, venían con el color de madera. Pero yo no las pude conseguir. Así que esta se me hizo bonita. Probablemente no se distinga tanto como las blancas. O si le hubiésemos puesto un color tal vez rojo. Pero siento que se ve bien. Se ve bonito. Y me encantó este, esta manualidad me fascinó. Este es, si me ponen a elegir entre el primero y el segundo, pues el segundo me gustó mucho, mucho, mucho. Así que miren, ahí está. Lo vamos a dejar ahí. Está bellísimo. ¿Qué piensan ustedes? Este me encantó. Este es uno de mis favoritos. Ahora vamos a colocarlo, este, no sé si ustedes pueden colocarlo en la cocina, pueden ponerlo en el baño. Probablemente este va a ser un adornito que va a ir en el baño. Así que pues bueno, acompáñenme para ver cómo queda esta decoración en un área del baño. Bueno, mis amores, así es como nos quedó esta decoración. A mí se me hace súper bonita ese tono plateado con el dorado, con las cherries rojas. Se me hace fantástico. Me gusta muchísimo cómo se ve. Ese toquecito de como tipo nieve también se lo hace ver súper bonito. Pero déjenme, aquí está encima de lo que viene siendo el inodoro. Pero vamos a ponerla en la parte superior de aquí para ver cómo se ve. A ver si es que se ve mejor aquí o se ve mejor en esta área de aquí. Y así se ve en la parte de los estantes de aquí, de los shelves que tengo. Un poquito pues esta parte de aquí le cubre. Probablemente en un futuro voy a tener que sacar esta parte de aquí. Porque siento que esto le quita mucho la visibilidad a la decoración que casi pongo aquí en la parte del baño. Miren, por ejemplo en este caso le quita pues las letras y se ve como que no queda tan bonito. Pero en sí el adorno que acabamos de hacer está precioso. Precioso, precioso, precioso. Ahora déjenme saber en la cajita aquí abajo en los comentarios cuál fue su decoración favorita. Si fue la número uno o esta que fue la número dos. Y bueno mis chicas y mis chicos esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que puedan ustedes también realizar estas hermosísimas decoraciones navideñas. Como pudieron ver son súper fáciles y sencillas de hacer. No necesitamos gastar mucho dinero. Y lo mejor de todo y lo que siempre les digo es que cuando están hechas con nuestras manos pues se ven mucho más bonitas que compradas en la tienda. Aparte de eso mucho más económicas. Si este video te gustó no te olvides de regalarme un like, suscribirte al canal si no lo has hecho. Activa esa campanita para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo video. Y pues bueno mis chicas y mis chicos yo me despido. Que tengan un bonito día y nos vemos en el próximo video. Besitos. Adiós.